Recuerda que la vida es un regalo. La vida es un regalo y no pienses en desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas repartirá la próxima vez. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero si va a ser, será en su momento y será hermoso. No te pierdas de las pequeñas alegrías de la vida mientras esperas la gran felicidad. ¿Y qué es la vida? La vida es lo que tú quieres que sea. No se trata de entender la vida, sino de vivirla y disfrutar cada momento. Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Por eso tienes que cambiar de actitud y serás más feliz. Un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero o tu vida entera. No guardes nada para una ocasión especial, porque vivir ya es una ocasión especial. La vida es una pregunta que solo cada persona puede responder. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para seguir riendo. La vida es una aventura que tenemos el privilegio de disfrutar. Que sea infinito todo aquello que te hace feliz. La vida es un viaje en el que cada persona elige su destino. Tienes que vivir tu vida como si cada día fuera el último. Solo así se puede saborear al máximo. En la vida es importante tener un amigo que sea a la vez espejo y sombra. El espejo nunca miente. Y la sombra nunca se aleja. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La gente positiva es la que se cae. Se levanta. Se sacude. Se cura los raspones. Le sonríe a la vida. Y dice. Ahí voy de nuevo. No todas las tormentas vienen para perturbarte la vida. Algunas llegan para limpiarte el camino. Creo que no nos juntaremos en la altura. Creo que bajo la tierra nada nos espera. Pero sobre la tierra vamos juntos. Nuestra unidad está sobre la tierra. Nunca lo olvides. Al cabo de los años, he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. No pasa un día en que no estemos. Un instante en el paraíso. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Las flores crecen a partir de los momentos más oscuros. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. La felicidad es amor. No es otra cosa. El que sabe amar es feliz. Hoy es el primer día del resto de tu vida. La vida entera es una búsqueda de la belleza. La vida entera es una búsqueda de la belleza. Pero cuando la belleza se encuentra adentro, la búsqueda termina y un viaje hermoso comienza. Tienes que trabajar duro. Tienes que trabajar duro. Sé amable. Y ocurrirán cosas asombrosas. Con el nuevo día llega una fuerza y nuevos pensamientos. La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas. Sino a veces de jugar bien una mala mano. Perder el tiempo en lo que se disfruta. Nunca será tiempo perdido. Y comprendí que el regalo perfecto era justamente eso. El presente. La belleza solo le pertenece al que la entiende. No al que la tiene. Tienes que dar lo mejor de ti mismo. Lo que plantas ahora se cosechará más tarde. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. No hay más que una vida. Por lo tanto, es perfecta. Cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer. Alguien a quien amar. Y alguna cosa que esperar. La vida es una bengala roja de sueños. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto. Sino una realidad que debe ser experimentada. Deja de pensar en la vida y resuélvete a vivirla. Cuando cambias el modo en que ves las cosas. Las cosas que ves cambian también. La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado. Sino lo bien que hayas sido presentada. Un día sin una sonrisa. Será un día perdido. La vida tiene horas. Y las horas tienen que tener vida. El secreto no es correr detrás de las mariposas. Es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti. Dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo. Cada vez que te caigas. Eso es suficiente. Tu vida cambiará cuando tú cambies. Esto no funciona sentándote a esperar que suceda. Las mentes ocupadas. Las personas sinceras y los corazones satisfechos. No se meten jamás en la vida de los demás. Dejé de dar explicaciones cuando comprendí que la gente solo entiende desde su nivel de percepción. Su nivel de conciencia. Y nivel de educación. La peor ceguera es siempre la mental. Mientras tengas más edad y conocimiento. Uno tiene más cerrado su círculo. Y menos amistades quedan. Te das cuenta que no es la cantidad. Sino la calidad. La verdadera fuerza no reside en el coraje de seguir adelante. Sino en la absoluta determinación de no volver atrás. La esperanza es como el sol. Si solo crees en él cuando lo ves. Nunca superarás la noche. La mitad de la belleza depende del paisaje. Y la otra mitad de la persona que mira. El poder no tiene ni la mitad de fuerza que la dulzura. Todo lo que siempre más he querido. Estará al otro lado del miedo. Creo que una de las mejores sensaciones del mundo. Es reírse con otro. Y a mitad de la risa darte cuenta de cuánto disfrutas con esa persona. Y de su existencia. Aunque sacudas con todas tus fuerzas el reloj de arena. Cada grano caerá a su tiempo. No fuerces nada. Porque todo llegará. No es el cambio lo que produce dolor. Sino la resistencia. El ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Nunca mires atrás. Recuerda que ya no vas por ese camino. La vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección. Te la vuelve a repetir. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía. No en la lucha contra lo viejo. Sino en la construcción de lo nuevo. La vida no trata de encontrarse a uno mismo. Trata de crearse a uno mismo. No cambies para que la gente te ame. Sé tú mismo. Y la gente correcta te amará. Para saber cómo es realmente una persona. No escuches lo que dicen los demás de ella. Escucha lo que ella dice de los demás. Cuando estés enojado, nervioso y negativo. Simplemente practica el silencio. Sin importar lo que pasó ayer. Cada amanecer hay que decirle a la vida. Ahora, aquí voy otra vez. El orgullo te podrá hacer sentir más fuerte. Pero no más feliz. El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo. Empecé a vivir lo que me quiero llevar. Tienes que aprender del pasado. Esa es siempre buena idea. Mortificarnos con él, ¿no? La inteligencia no es no cometer errores. Sino descubrir el modo de sacarles provecho. Tienes que ser capaz de reconocer tus verdades a la luz del día. Antes de poder encontrarlas en la oscuridad. Cuando una teoría te parezca la única posible, toma esto como una señal de que no has entendido la teoría ni el problema que se pretendía resolver. La timidez tiene un elemento extraño de narcisismo. La creencia de que muestra apariencia. Nuestra forma de actuar es realmente importante para otras personas. Yo te duro lo que tú me cuides. Yo te hablo como tú me tratas. Y te creo lo que tú me demuestras. La confianza no proviene de tener siempre la razón. Sino de temer que está mal. No es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. No quiero grandes cosas en mi vida. Solo pequeñas cosas que hagan grande mi vida. Cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que hoy he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí. No siempre se calla para guardar silencio. A veces se calla para estar en paz. A veces estar en paz es mejor que tener la razón. El rencor no me quedaba bien. Así que lo dejé para los demás. Yo me vestí de elegante indiferencia. Ninguna persona involucrada en una relación debería sentir que para hacerla viable necesita renunciar a una parte esencial de uno mismo. Los problemas son como un martillo. Si somos de vidrio nos rompe. Pero si somos de hierro nos forma. Es curioso que la vida cuanto más vacía, más pesa. Soy fuerte porque fui débil. Estoy en guardia porque fui traicionado. Me río porque estuve triste. Y vivo el día porque mañana no es seguro. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Cuando se mira el mundo solo se puede ser pesimista. Pero cuando se pasa la acción solo se puede ser optimista. Lo que más me sorprende del hombre es que pierde la salud por ganar dinero. Después pierde el dinero por ganar la salud. Y de tanto pensar en el futuro. No disfruta del presente. Por tanto no vive ni el uno ni el otro. Vive como si nunca hubiese de morir. Y muere como si nunca hubiera vivido. Inténtalo una y otra vez. Hasta que el miedo te tenga miedo. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el daño de lo sucedido. Lo que niegas te somete. Y lo que aceptas te transforma. Que tu meta hoy sea ganarle a tu mejor excusa. Tu enemigo no muere por el veneno de tu rabia sino por el antídoto de tu serenidad. Entre lo que pienso lo que quiero decir lo que creo decir lo que digo lo que quiero oír lo que oyes lo que crees entender y lo que entiendes. Existen nueve posibilidades de no entenderse. La vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia. A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. No existen caminos equivocados sino giros inesperados. Si aspiras a gustar estarás preparado para ceder en cualquier asunto y en cualquier momento y entonces no conseguirás no conseguirás nada. Sé amable con todos sociable con muchos amigo de pocos y enemigo de nadie. Recuerda que eres quien eres y lo que eres por lo que ocurre en tu mente. Puedes cambiar quien eres y lo que eres irá cambiando lo que ocurre en tu mente. El problema no es el problema el problema es la actitud hacia el problema. Con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Rodate siempre de personas que reten tus límites nunca de personas que limiten tus retos. no salgas de ti para ser una víctima ve adentro de ti y sé el maestro de ti. Afortunadamente siempre existirá otro día otros sueños otras risas otras personas y otras cosas. A veces buscamos lo que todavía no estamos preparados para encontrar. Los problemas que permanecen persistentemente sin resolver deberían ser tomados como preguntas cuestionadas de forma incorrecta. No sé por qué la gente se queme el cerebro inventando excusas con lo fácil que es decir no me importa no quiero no tengo ganas. La mente pensante puede ser nuestro mejor sirviente o nuestro más terrible amo. preocupado por una sola hoja no verás el árbol completo los problemas nunca se acaban pero la solución es tampoco he aprendido que las oportunidades no se pierden nunca las que tú dejas escapar las aprovechará otro si te detienes pensando en el tiempo perdido lo estás perdiendo de nuevo la dirección es más importante que la velocidad hay muchos que van rápido a ningún lado tu edad no define tu madurez tus notas no definen tu inteligencia y los rumores no definen quién eres no compares tu vida con la de los demás no existe comparación entre el sol y la luna cada uno brilla cuando llega su tiempo nadie se hace grande demostrando lo pequeños que los otros pueden ser grande es aquel que puede engrandecer a las personas que tienen a su alrededor tú creas tu propio universo conforme vas caminando di lo que te molesta cuando te moleste no cuando te arte así podrás hacerlo con tus mejores palabras y no con tus mejores ofensas las acciones hablan en voz más alta que las palabras un hombre que no tiene imaginación queda atado a la tierra no tiene alas y no puede volar tu sonrisa es tu logo tu personalidad es tu tarjeta de presentación y cómo se sienten los demás después de una experiencia contigo es tu marca registrada no importa si fallaste ayer hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes piensa en lo que puedes hacer con lo que hay los débiles toman venganza los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran cuando puedas explicar tu historia sin derramar lágrimas sabrás que por dentro ya te curaste hemos nacido en este mundo para verlo y para escucharlo cada uno cada uno de nosotros le da sentido a la vida de los demás existe tres clases de ignorancia no saber lo que debería saberse saber mal lo que se sabe y saber lo que no debería saberse cualquiera de nuestros defectos si se le da la vuelta se convierte en una de nuestras virtudes por desgracia también es verdad lo contrario pensar que no pensaré más en ti significa seguir pensando en ti déjame intentar pues pensar en no pensar que pensaré más en ti si permitimos que alguien nos haga hacer algo siempre somos nosotros los responsables no hay tiempo para el pasado cuando el futuro tiene mejores oportunidades cuando algo sale mal no eres un fracaso eres un éxito que tuvo un tropiezo no te daña lo que te falta sino la creencia de que lo necesitas tan equivocado es creerse más que nadie como sentirse menos que los demás cada vez que te encuentres dudas sobre tu futuro piensa hasta donde has llegado recuerda todo lo que afrontaste todas las batallas que ganaste y todos los miedos que superaste cada uno da lo que tiene en el corazón y cada uno recibe con el corazón que tiene no pierdas tu tiempo tratando de ser lo que no eres en las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior había un verano invencible vivimos en un mundo donde la voz importa más que el amor el físico más que el intelecto y el funeral más que el muerto vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido no te olvides que tal vez eres el faro en la tempestad de alguien relájate las respuestas llegarán a tiempo o tal vez las preguntas innecesarias desaparecerán recuerda poner tu energía en aquellas personas que quieren enriquecer tu existencia el éxito no es el final el fracaso no es la ruina el coraje de continuar es lo que cuenta recordar es fácil para el que tiene memoria olvidar es difícil para el que tiene corazón la mente libre no es esclava de nada ni de las circunstancias ni de la rutina ni de la sociedad aunque vive en ella solo una mente que todo el tiempo se vacía a sí misma de las acumulaciones de las reacciones cotidianas solo una mente así es libre la transformación es igual a atención intención y sobre todo acción si solo miro hacia el futuro me voy a perder de la felicidad del presente no podemos controlar nada y sobre todo nunca podemos controlar lo exterior el futuro lo que no sucederá ni a los demás solo podemos modificar y con esfuerzo lo que depende de nosotros la perfección del carácter es la siguiente vivir cada día como si fuera el último sin locura sin apatía sin pretensiones no pude volver al ayer porque ya soy una persona diferente la dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor empezar desde cero no es malo porque comienzas todo de nuevo recibes una nueva oportunidad para hacer las cosas bien la cárcel más grande no está formada de rejas y barrotes sino de recuerdos negativos las mejores cosas suceden cuando menos las esperas cuando no tienes expectativas cuando estás siendo tú mismo cuando no tienes miedo la niñez es un estado de conciencia que termina el día en que un charco es percibido como un obstáculo y no como una oportunidad cuando algo malo te suceda tienes tres opciones dejar que te marque dejar que te destruya y sobre todo dejar que te fortalezca uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla nadie se da cuenta de que hay alguna gente que gaste excesiva energía simplemente para parecer normal si piensas en los problemas que tienes solo encontrarás más problemas piensa en soluciones y encontrarás soluciones soportar las verdades totalmente desnudas y enfrentar con toda calma las circunstancias he aquí la cumbre de la sabiduría la distancia entre lo que sucede y aquello que imaginamos determina cómo nos sentimos nunca te olvides de la persona que se refleja en tu espejo jamás pares de aprender la vida nunca para de enseñar explica tu enfado en vez de demostrarlo así abrirás la puerta a una solución y no a una discusión disimular llevarse bien cuando por dentro el sentimiento es otro tarde o temprano acabará en tragedia la verdad es lo que la mayoría ve como verdad pero la mayoría puede cambiar de opinión no hay mayor causa para llorar que no poder llorar por más consejos que te den hay lecciones que sólo aprenderás a base de caídas y golpes nunca te sientas inferior a alguien que se cree superior a ti si hasta la lluvia que viene de lo más alto termina cayendo a tus pies es ley de la vida tú mismo te rompes el corazón haciéndote falsas ilusiones los problemas son como una lavadora nos tuercen nos dan vueltas nos exprimen pero al final salimos más limpios más brillantes y mucho mejor de cómo estábamos todos los cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida no es el fin del mundo es el inicio de uno nuevo soy fuerte porque he sido débil soy valiente porque he tenido miedo soy sabio porque he sido estúpido a veces esas personas que no socializan mucho no es que sean antisociales lo que pasa es que tienen poca tolerancia a las dramas y chismes eso es inteligencia sabías que el ser humano sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede la gran tragedia de la vida no es la muerte la gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida no es el fin del mundo es el inicio de uno nuevo si no sabes remar cambiar de bote no te servirá de nada después de un punto viene un espacio y después de un espacio comienza otra historia el mundo cambia con tu ejemplo no con tu opinión a veces es necesario que la vida nos sacuda con mucha fuerza para darnos cuenta que el tiempo que nos queda no es para malgastarlo madurar es cuidar lo que dices respetar lo que escuchas y meditar lo que callas aprender sin pensar es inútil pensar sin aprender es peligroso quizá lo que temes no es empezar de nuevo sino poner punto y final a lo de siempre recordar es fácil para quien tiene memoria olvidar es difícil para quien tiene corazón si las tortugas recién nacidas saben luchar por su vida no tienes pretextos para no luchar por tus sueños en la vida todos tenemos un secreto un arrepentimiento irreversible un sueño inalcanzable y un amor inolvidable nunca te definas por tu pasado fue solo una lección no una sentencia de por vida usted usted podrá saber lo que dijo pero nunca lo que el otro escuchó nunca desafíes a otra persona que no tiene nada que perder cuando perdió todo también perdió el miedo es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad no importa que tengas que empezar todo de nuevo lo importante es no perder las ganas de volverlo a intentar yo mando sobre mí soy como el bambú flexible y a la vez fuerte lo externo me mueve pero no me tumba nadie encuentra su camino sin haberse perdido antes cuanto más nos gusten nuestras propias decisiones menos necesitaremos que les gusten a los demás hasta que el inconsciente se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino la vida no te está esperando en ningún lugar te está sucediendo si buscas un sentido en otra parte te pierdes vivirla ser honesto no te hará conseguir un montón de amigos pero siempre te hace obtener los correctos el talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad nunca te canses de intentar que tu vida sea mejor los grandes cambios requieren de pequeños pero constantes esfuerzos la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta todo el mundo ve lo que aparenta ser pocos experimentan lo que realmente eres no serás rico hasta que no tengas algo que el dinero no pueda comprar la belleza del cuerpo es un viajero que pasa pero la belleza del alma es un amigo que se queda los recuerdos son de agua y a veces nos salen por los ojos por encima de las nubes jamás llueve cuando ves problemas te enfocas en las complicaciones o en las soluciones recuerda elévate lo suficiente y verás el sol quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto a ponerse contento sin motivo a estar siempre ocupado con algo y exigir con todas sus fuerzas aquello que desea quería disculparme con la vida y conmigo mismo por todas las veces que no fui yo por miedo a decepcionar a la gente a la que nunca le importé en vez de pensar lo difícil que es tu camino piensa en lo increíble que será tu historia es tonto creer que el regalo está dentro del paquete siempre son las manos que lo entregan es un buen ejercicio ser del todo sincero con uno mismo el destino se escribe a lápiz se llama calma y a uno le cuesta muchas tormentas obtenerla el pensamiento positivo es importante pero la ausencia del pensamiento negativo lo es más cuando el pasado se vuelve tóxico aniquila nuestro presente y crea incertidumbres el futuro los hombres a menudo olvidan que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias cosa por demás sabida es que el que espera no agrada pero el que más se apresura no es el que más trecho avanza que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma y si en lugar de desear que las cosas sean diferentes no hacemos algo para que de verdad lo sean el primero en pedir disculpas es el más valiente el primero en perdonar es el más fuerte el primero en olvidar es el más feliz el título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de ser buena persona no lo conceden las universidades solo lo otorgan los valores podrás perder mil batallas pero solamente al perder la risa habrás conocido la auténtica derrota el cambio es vida el crecimiento es opcional todavía no soy ni la mitad de la persona que deseo ser aún tengo que trabajar mucho en mí soy mi proyecto más importante todo vuelve no te amargues demasiado ni busques venganza nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad todos merecemos vivir en paz por eso nunca te sientas mal por alejarte de aquellas personas o aquellas cosas que están impidiendo que tengas paz interior cuando otras personas esperan de nosotros que seamos como ellos quieren nos obligan a destruir a la persona que realmente somos la felicidad es interior no exterior por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos la mente la mente es un campo de batalla sé su comandante no su soldado no es el tiempo el que cura las heridas eres tú que se cura a sí mismo a través del tiempo el peor de los males es creer que los males no tienen remedio las cosas no valen el tiempo que duran sino las huellas que dejan si permites que una ofensa te dañe entonces lo hará pero si no lo permites la ofensa volverá al lugar de donde salió no le puedes gustar a todo el mundo entonces aprende a que no te importe lo que no se soluciona pasando página se soluciona cambiando de libro no te quedes con tus emociones porque si tus ojos no lloran llorará otro órgano de tu cuerpo los pasos que no te atreves a dar también dejan huella las cosas se aceptan se cambian o no se dejan la gran tragedia de la vida no es la muerte es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos no presumas de lo que no eres más vale ser una persona transparente que estar lleno de mentiras le pregunté al tiempo que hacer para aliviar mi dolor el tiempo respondió déjame pasar la vida no es solo trabajar es tener tiempo para vivirla tener tiempo para las cosas cotidianas vivirás con el sudor de tu frente pero no vivirás para sudar cuando te permites lo que mereces atraes lo que necesitas no te enojes recuerda que la gente no te hace cosas la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no no desesperes nunca ni cuando estés en las peores condiciones porque hasta de las nubes más negras cae agua limpia el secreto de la genialidad es conservar el espíritu del niño hasta la vejez lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo nunca te definas por tu pasado fue solo una lección no una sentencia de por vida los pesimistas se quejan del viento los optimistas esperan que cambie los realistas ajustarán las velas la gente no es pobre por cómo vive es pobre por cómo piensa el ser humano suele ser tonto pero tan tonto que se olvidó de ser feliz sueña con el futuro llora por el pasado y no sabe disfrutar el presente di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te arte así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus peores ofensas no escoges ni a tus padres ni a tus hijos de tu familia solo podrás escoger a una sola persona deja que el tiempo pase y ya veremos lo que trae no acumules silencios o acabarás gritándole a la persona equivocada el reto más grande de la vida es descubrir quién eres el segundo reto más grande es ser feliz con lo que has descubierto habla la base de todo entendimiento está en la comunicación los problemas que no se hablan y se dejan sin resolver suelen acumularse y causar grandes conflictos más adelante la vida no es para sufrirla es para vivirla algunas veces feliz otras no tanto pero en cada subida y bajada aprendes lecciones que te harán más fuerte quien no quiere razonar es un fanático quien no sabe razonar es un tonto y quien no se atreve a razonar es un esclavo hay gente que entra en tu vida para mejorarla y otra que sale para mejorarla aún más cuando sales de la tormenta no eres la misma persona que entró en ella de eso se tratan las tormentas quien no encaja en el mundo está siempre cerca de encontrarse a sí mismo la vida no te pregunta si quieres ser fuerte la vida te obliga a serlo la paz no es algo que deseas es algo que creas algo que haces algo que eres y algo que regalas hay días en que todo está desordenado el pelo la cama las palabras el corazón y la vida todos están intentando encontrar a la persona correcta pero pocos están intentando ser la persona correcta no cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento porque los momentos pasan pero la vida sigue cuando hablas solo estás repitiendo aquello que ya sabes pero si escuchas puede que aprendas algo nuevo el inteligente es aquel que cree solo la mitad de lo que oye el brillante es aquel que sabe que mitad creer hasta que no te sientas cómodo estando solo nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o por soledad dicen que hay que ver para creer así que ponte frente al espejo y empieza a creer en ti la mejor parte de tu vida serán los pequeños momentos aquellos que pasas riendo con alguien que te importa no hay distancia más larga que la falta de interés no odies a tu enemigo porque si lo haces eres de algún modo su esclavo tu odio nunca será mejor que tu paz todos los cambios aún los más ansiados llevan consigo cierta melancolía la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la repite da pero no permitas que te utilicen ama pero no permitas que abusen de tu corazón confía pero no seas ingenuo escucha pero no pierdas tu propia voz desde niño llevas frotando lámpara tras lámpara sin darte cuenta que el verdadero genio eres tú somos nuestro propio demonio y hacemos de este mundo nuestro propio infierno hay momentos en que eres consciente que hagas lo que hagas para algunas personas no es suficiente la pregunta es ¿es tu problema o el suyo? lo blando vence a lo duro lo débil vence a lo fuerte lo maleable siempre es superior a lo inamovible según esto el control de las cosas se obtiene colaborando con ellas y la supremacía se logra mediante la adaptación tu mente es el mayor guionista de culebrones de la historia se inventa relatos increíbles generalmente basados en dramas y situaciones que jamás han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán tú eres la raíz los resultados son tus frutos de ningún laberinto propio se sale con llave ajena no compitas no te compares no observes la taza del otro si no es para llenarla ocúpate de tu espacio tu tiempo y tus actos no se descubrirá nunca la realidad de una nueva vez por todas la verdad será siempre nueva a veces un amor termina y creemos que es el fin del mundo nos duele nos asusta nos queremos ir del planeta nos queremos ir tiempo después descubrimos que no era el fin era el principio de algo especial no vemos las cosas como son vemos las cosas como somos nosotros nunca seremos felices si vivimos un tipo de vida ideado por otra persona no te enojes recuerda que la gente no te hace cosas la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no la salud no tiene solo que ver con lo que comes o el ejercicio que haces también se relaciona con lo que dices y hablas las personas buenas te dicen siempre que sí hasta que te dicen que no para siempre por eso cuídalas la ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales una de ellas es la reflexión si piensas en los problemas tendrás problemas si piensas en las soluciones tendrás soluciones hay una diferencia entre el intelecto y el amor entre el bien y el mal nunca empieces a caminar si no estás dispuesto a dar un paso y nunca perdones si no estás dispuesto a olvidar la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás pero debe ser vivida mirando hacia adelante todos tenemos dos vidas la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una la vida es corta no la desperdicies estando triste sé lo que eres sé feliz sé libre sé lo que quieras ser la pena del ayer y el miedo y el miedo del mañana son los dos ladrones que nos roban el hoy cuando sales del pozo no hay que olvidarse del que te dio la mano para salir ni del que te empujó para caer nunca grites tu felicidad tan alto la envidia tiene el sueño muy liviano no hay vencedores ni perdedores solo etapas que hay que superar cuando el corazón del ser humano comprende eso es libre entre plantar y cosechar existe un regar y esperar encontrarle un sentido a la vida es encontrarle al poco a poco de cada día lo resuelves y avanzas huyes y lo repites nadie nos salva sino nosotros mismos nadie puede y nadie debe nosotros mismos debemos recorrer el camino tres cosas no pueden estar mucho tiempo ocultas el sol la luna y la verdad la verdad es como el fuego si te la guardas te quema tienes que simplificar pensar requiere mucho tiempo y representa un gran derroche de energía piensa solo en cosas útiles lo mejor de los sueños es que no caducan pueden permanecer latentes durante años y cuando se tira de ellos hacia afuera el polvo se va y brilla de nuevo con el tiempo tú percibes que las personas son como los libros algunos te engañan por la tapa y otros te sorprenderán por el contenido el que no está contento con lo que tiene no estaría contento con lo que le gustaría tener el amigo ha de ser como el dinero que antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene no hagas nada que sea vergonzoso ni en presencia de nadie ni en secreto sé tu primera ley respetarte a ti mismo y ahora es cuando entiendo que no debo aferrarme a nada porque nada es para siempre se necesita dos años para aprender a hablar y se senta para aprender a callar nuestro deseo de controlar es tan poderoso y la sensación de tener el control tan gratificante que la gente a menudo actúa como si pudiera controlar lo incontrolable si te aferras a quien no te quiere es igual que si lo hicieras a un cactus cuanto más te acerques a él más daño te haces a ti mismo cuando ya no somos capaces de cambiar la situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos la pobreza no viene por la disminución de las riquezas sino por la multiplicación de los deseos palabras falsas no solo son malas en sí mismas sino que infectan el alma con el mal soy galeano y la vida es como un libro algunos capítulos son tristes otros felices otros excitantes pero si no das la vuelta a la hoja nunca sabrás lo que el próximo capítulo te depara lo que el próximo Amén.